Los principales elementos de Active Inspire son los siguientes. Una barra de menús en la parte superior. El botón de diseño o presentación, si está en el color azul presentación, si está en el botón rojo, modo diseño. Un modo de visualización de la página para aumentar o disminuir el tamaño de la misma. Y una serie de iconos en el panel lateral. El panel lateral lo tenemos en uno de los lados y en el lado contrario tenemos el explorador. El explorador que puede ser flotante. Si pincho aquí vuelve a desaparecer. Y en cuanto me acerco aparece. O dejarlo fijo, bloquearlo, pinchando aquí. ¿Veis? Ya se queda aquí. Bien, los principales iconos o botones que tiene este software son los siguientes. El puntero es el que tenemos seleccionado. ¿Vale? Sirve para seleccionar e interactuar con los diferentes objetos, texto o medios que insertemos. Tenemos la opción del lápiz. El lápiz, estos son los seis tamaños del lápiz. Estos son unos rotuladores o resaltadores. Y la goma para borrar las anotaciones hechas con lápiz o rotulador. Abajo elegimos los colores y la goma por grosores para eliminar lo anotado. Bien. El siguiente botón sería el relleno. Elegimos el color que queramos. Y lo que hace es rellenar entero el objeto seleccionado. Como no tenemos ahora mismo ningún objeto, rellena el fondo. Para deshacer cualquiera de los cambios que hagamos a lo largo de nuestro trabajo, tenemos el botón deshacer, vuelve un paso atrás. O el botón rehacer, vuelve un paso adelante. Bien. El siguiente botón es la inserción de objetos o figuras. Pinchamos aquí y aparece todos los objetos o todas figuras que tenemos en el programa. La parte izquierda indica el color de la línea, estas cuatro estrellas el grosor de las líneas y estos colores de aquí el relleno de los objetos. Por ejemplo, vamos a hacer un rectángulo con la línea azul que sea un grosor 3 y el relleno amarillo. ¿De acuerdo? Cuando yo quiera soltar, quedará el dibujo hecho. Bien. Tenemos el dibujo hecho, el objeto. Ahora para interactuar sobre él, tendría que coger el cursor otra vez. ¿Vale? Y podría desplazarlo, agrandarlo, ponerlo más pequeño, girarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Con las diferentes opciones que tenemos aquí arriba al seleccionar un objeto. Bien. Tenemos también el explorador de recursos. ¿De acuerdo? Si pinchamos en el explorador de recursos, buscamos en nuestro ordenador las distintas cosas que nos interesen, como por ejemplo, pues imágenes que tengamos. ¿Vale? La insertaríamos e interactuaríamos con ella. El siguiente icono que tenemos es el explorador de diapositivas. Nos indica en la parte inferior todas las diapositivas que tenemos creadas. En este momento, únicamente hay una. Si creáramos otra, pues vemos que ya aparece la segunda diapositiva. El siguiente icono es para insertar grabaciones de audio. Este icono de aquí es para insertar cualquier tipo de medio. Por ejemplo, podemos insertar imágenes, podemos insertar sonidos, vídeos, etcétera. Hemos insertado una imagen. ¿De acuerdo? La cámara de fotos es para realizar capturas de imagen o bien de un área que elegimos nosotros. Un área pero haciendo los trozos que nosotros queramos. A mano alzada nosotros dibujamos el área que queremos de una ventana o bien de la pantalla completa. Todo lo que se ve en la pantalla. La siguiente opción es el bote de spray. El bote de spray sirve para lo siguiente. Nos permite borrar diferentes tipos de cosas. O bien borrar todo. O bien borrar el fondo, que en este caso no tenemos ninguno. Lo tenemos en blanco. O borrar los objetos. Si damos a borrar los objetos, se nos borrarán todas las cosas que hemos insertado que no sean anotaciones. Anotaciones deshacemos para volver a tenerlo. Hacemos alguna anotación para que veáis la diferencia. Damos a borrar objetos. Borrarían todos los objetos excepto las anotaciones. Ahora borrar anotaciones borraría solamente lo que hemos hecho con el lápiz. Y si lo que queremos es borrar todo, pues borrar página. El siguiente icono sería el texto. Insertar un texto. Restablecer página. Insertar tinta mágica para aplicar diferentes técnicas, como más adelante veremos. Y por supuesto, aquí no están todos los iconos del programa. Los iconos tú puedes insertarlos, añadirlos o quitarlos de este panel lateral. Personalizándolo. Pero para encontrar todos los botones, podemos ir aquí, a esta llave inglesa con el martillo, que son las herramientas. Como veis aquí abajo, nos aparecen diferentes iconos, que son todos los que podemos agregar o quitar de este panel lateral. Bien, este botón nos va a permitir salir del programa y tener un pequeño menú para trabajar en otras aplicaciones. Estos dos bolígrafos serían para trabajar dos usuarios de manera simultánea. Es decir, un alumno y un profesor escribía a la misma vez. Esta utilidad no la vamos a ver, puesto que no tenemos estas opciones. El lápiz lo hemos visto, el resaltador también, la goma también, el relleno también, la tinta mágica la veremos más adelante. El reconocimiento de escritura, lo que me va a permitir es escribir yo, con el lápiz, una letra y ellos automáticamente me va a formar la letra que crea. Efectivamente me ha reconocido la letra. El reconocimiento de figuras es algo parecido. Vale, intento dibujar un cuadrado y él debe cuadrármelo más o menos. Perfecto. El siguiente icono sería el cubrir y descubrir. Me va a permitir mostrar la pantalla. ¿Veis? Una cortina para ir mostrando yo lo que me parezca mejor en cada momento. Lo puedo hacer arriba o abajo o izquierda y derecha. Es útil para utilizarlo, por ejemplo, en Internet, cuando estamos seleccionando textos que hemos copiado aquí y no nos interesa ver algún texto o alguna imagen que no viene a cuento. Para quitar la pestaña, pinchamos en esta pestañita y cerramos. El foco sería algo similar a la cortina de cubrir y descubrir, pero es una herramienta circular. Cerramos. Tenemos aquí la cámara de fotos también, una regla, un transportador de ángulos, el compás. Esta opción sirve para girar desde cualquier punto. Por ejemplo, si yo selecciono el cuadro, yo lo giro desde aquí y supongo que el centro debe estar aquí. Bien, si yo inserto este punto, origen XY, ahora el centro o el punto a través del que va a rotar va a ser este. Mirad la diferencia. ¿Veis? Si lo pusiera aquí abajo, ahora la rotación sería desde el punto bajo. Para quitarlo, lo único que tengo que hacer es volver a pulsar, origen XY y se desactiva. Los dados me van a servir, por ejemplo, para trabajar el azar, para elegir el alumnado en orden aleatorio, para trabajar el cálculo mental, etc. Una calculadora que viene bien en cualquier momento, mientras estamos en clase, para resolver operaciones. La grabadora de sonido la hemos visto. La capturadora o grabadora de pantalla nos permite hacer tutoriales, por ejemplo, o grabar vídeos de YouTube e insertarlos en nuestro rotafolio. Siempre y cuando estemos trabajando con Windows, porque en Guadalines no aparece esta opción. Este botón nos permite insertar un teclado virtual, puesto que cuando estamos trabajando con los lápices, no tenemos teclado y para no estar yendo y viniendo al ordenador. Bien, el reloj sirve para poner un contador. Tiene diferentes opciones. Podemos poner un cronómetro, contar hacia atrás o contar hacia adelante. Marcamos el tiempo y pasado ese tiempo suena un sonido a la hora de marcar actividades, por ejemplo. Bueno, pues estas son las principales iconos o acciones de Active Inspire. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.